Quien tutale, o cuño guarda su selle, o nambu quen tutale Más tío que yo, más y boronu, más y boronu Más tío que yo, más y boronu, más y boronu Más tío que yo, más y boronu, más y boronu Más tío que yo, más y boronu Más tío que yo, más y boronu, más y boronu Más tío que yo, más y boronu, más y boronu Gracias por ver el video.